Si tenés el talento de cantar, bailar o ejecutar algún instrumento, no te pierdas la oportunidad de participar en el pre-festival Presidente Franco Puragey a realizarse en la sede de la prestigiosa Universidad Privada del Este el domingo 3 de septiembre, clasificatorio del Festival Delta Conee. Para inscripciones al 0973-456-789. ¡Ahí nos vemos!